Me sacaron de la tumba Le hicieron creer a todos que estaba muerto Que tiemblen los que me creen enterrado Prepárense para la guerra Hierba mala Nunca muere Aquí Aurelio Casillas Y estoy vivo Trae su lista el señor de los cielos Anda bravo Aurelio Casillas El señor no se encontraba muerto Como todos así lo creían El patrón regresó a sus terrenos Borran lacras por su propia vida Trae su lista el señor de los cielos Anda bravo Aurelio Casillas Hierba mala Esa nunca muere Dice un dicho muy cierto Señores Andan temblando contras y leyes Vuelve al ruedo El patrón de patrones Trae coraje contra mucha gente Pa' vengarse le sobran razones Regresó de la muerte el difunto Convertido en el mismo diablo La venganza se centra en el punto Se concreta y se sigue avanzando Se concreta y se sigue avanzando En la mafia En la mafia Así es el asunto No se puede andar titubeando El señor de los cielos es justo Pero Aurelio Casillas no tanto En caliente lo lleva al circo Para que se los cargue el payaso Arre con la que barre Y trucha con la carrucha compa